Hola, somos Belgris y estamos perdidas en una viña. Se está haciendo de noche, tenemos frío, vamos a morir de hipotermia. Y estamos a tomar por culo del pueblo. Mira, tenemos que atravesar un montón de cardos, pero es que eso no es el pueblo, el pueblo está por ahí detrás. Ahora voy grande yo. Y yo ya tengo cardos en los pies. Así que vamos a ver por dónde caemos. Sube delante. Te mueres tú, yo. Animo Belgris. Joder, nos van a comer los gambusinos. Esto pasa por irse de noche. Joder, pero si es que no era de noche antes. Tengo frío. Ya, y son las 8. Y media. Media. Joder, qué frío tengo. No hay comida. Si hubiera una sola uva. Yo tengo una servilleta. La palmera, qué graciosa. Estoy enmerendado. Venga. Bueno, podemos comernos las uvas que no han sido vendimianas y que están pochas y con... Mira, ha encontrado una. Venga, cómetela. ¿Por qué no se ve tan mala? ¿Y si me pongo mala? ¿Tú crees que esto está malo? No lo creo, lo digo. ¿Esta? ¿Esta está más pocho? ¿Esta? Está hasta durita. Vale, pues cómetela. Vamos a ver cómo se muere. No sabe quién. ¡Hala! Vamos. Ya que me he puesto. Bueno, cuando lleguemos al pueblo ya, seguiremos con la segunda parte. Mira, santo. Adiós. Adiós. Hola, somos Belgris otra vez y acaban de... Acabamos de oír un tiro, así que nos están cazando. Nos están confundiendo con gambusinos. Y hemos oído también pasos antes. Joder, ¿a quién están siguiendo los bichos y misiles? Mira cómo está el sol ya, que esto está más oscuro que la hostia. Tengo frío, tengo la piel de gallina y sigamos andando. Me da miedo. ¡Me he asustado! ¡Ay, joder! ¡Dame la mano! ¡Ve tú delante! Yo llevo esto para hacer. Bueno, pues salgo. Yo me defiendo a mí, ¿eh? ¿Tú? Yo también pego. Pero contra una escopeta no se puede hacer mucho. Y más si nos confunden con gambusinos. Imagínate que se creen que somos animales. Y que nos oyen así pasos y nos hacen... ¡Pumba! Hombre, supone que tienen que... ...vernos primero. No, pero... Se supone. Da un poquito el cague eso. Y yo vuelvo ahí con un medio pie... O sea, un pie ahí... ...salgrando. Y tú con un agujero en el brazo. Madre, y esto lo tenemos que bajar. ¡La hostia! Bueno, aquí nos aparece... ...pero esto es un despeñadero. ¡Ay, qué mea! Y de noche. No sabemos cómo acabar esto. Grabaremos otra toma si conseguimos salir de aquí. La vida que me estoy meando. ¡Ay, se mea! Bueno, pues estás en la naturaleza... ¡Joder! ¡Es que esto es súper! Yo por ahí me mato. Es que esto es de noche. Que si lo bajo, lo ruedo. Lo bajo rodando. Ánimo. Podemos, ¿vale? Adiós. Adiós. Dime. Luego subes y ves lo que hay aquí. Prefiero no hacerlo. Pues tú hazlo. Ahí va Esther. Va a despeñarse un poquito. ¡Uh! ¿Qué tal se ve? Muy bien. Venga, voy para allá. ¿Qué tal? Eso es la odia. ¿Qué? Bueno, voy a ver qué hay. Voy grabando. Espero no caerme. A ver. ¿Qué es que esto parece? ¿Que quieres bajar por ahí o qué? A ver. Vamos grabando el camino. Por ahí que estoy yendo. Esto encima no me ha llegado nadie. Qué pena. Es cobertura. ¿No? Estamos sin cobertura, bien. Joder, que me caigo. ¡Hostia! ¿Qué es esa caja? Ah, es una colmena. Sí, si una vez abrí una caja. Hay una caja que es una colmena. Y yo que estoy muy lista, abrí una de esas. Más mal que no había abejas. Que yo me pensaba si era un perro muerto. ¡Joder! ¿Alguien enterrado que sí? Sí, un perro muerto. No, es una colmena. Vamos a verla. Y ahora veis las vistas que hay aquí. Desde las que he visto yo que he dicho... ¡Madre! Preciosas. Es una colmena. Lo que no sé si está... Si hay bichos o no. Ya abrí una y está vacía. Y pide. ¡Ay, un coche! Así que eso... ¡Estamos salvados! No, es que es para arrastrarnos. ¡Estamos salvados! ¿Es que es para arrastrarnos, qué? Mira, a ver. ¡Bien! Mira, a ver y no la he visto. ¡Uh! Me caigo. Es que te cagas. O sea, yo lo he visto y he dicho no. No puede ser. No se ve ya casi nada, ¿eh? Esto también oscuro. Tú tan solo... ¡Joder, joder! Que aquí no se ve nada. ¡Míralo! La hostia. Bueno, la cámara nos lo aprecia. Pero aquí hay una buena hostia. Vamos a elombrar un poquito. No se ve. Hay una buena hostia aquí, ¿vale? Vamos a hacer una foto con el flash. Es verdad. Vamos a hacer una foto y yo. Hola. Ya hemos conseguido llegar. Hemos bajado el gran bicho ese. El despeñador. Es que... Estaba más alto, joder. Luego, hemos oído una moto. Otro tiro. También quieren cazarnos. Hemos visto coches. Y creo que he perdido algunos dedos por la hipotermia. Hemos ido ahí dándonos calor humano. Hemos ido por un camino por ahí. Y ahora también nos ha salido un perro ahí a la puerta. Un pastor hermanadito grande. Vamos. Es lo único que quedaba. Y bueno, hemos conseguido llegar. Salir salvas. Todavía nos queda un caminito. Aquí estamos en el pueblo y ahí al lado está el bar. Sí, pero por aquí puede salir un gambusino. Sí, le he puesto que era un gambusino, que son muy silenciosos. Pero bueno, vamos a hablar también a Esther, que también es una campeona. Y ha conseguido llegar. Ponte ahí. Muy bien, Esther. ¿Qué opinas de esta gran aventura? No sé. ¿Cómo que no sabes? Mañana voy a ir a ver por dónde me he tirado. Vayamos a verlo por la mañana de hacerle fotillos. Y luego hacemos un montaje con esto. La gran aventura de Claudia y Esther. Despierta de la cámara. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.